Hola a todos y estamos de regreso con Silent Hill. Vamos a seguir explorando la escuela alterna. Vamos a ver si hay una batalla. Porque no me acuerdo de nada. Lo jugué hace años y años y años. Voy a explorar todo eso. Del otro lado. De los maestros. A ver acá. No recuerdo si entré acá a ver que había. Oh ya vengo de aquí. Sí, de aquí ya pasé. Entonces vamos acá. ¿Está abierto? ¡Está cerrado! Qué caray. Entonces ahora, ¿por dónde? Está cerrado, está cerrado. Lobby. Todo lo veo cerrado. Ah, me faltó la puerta de arriba. Qué caray. Bueno. Entonces corremos para acá. Y ahora para acá. Está trabado. Me faltó checar una puertita acá arriba. Que es más seguro. Lo más seguro es que tenía que ir ahí y no me acuerdo. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. No veo que me puede faltar. No veo que me puede faltar. Pues la puerta esta de la tarjeta entonces, ¿o qué? No sé. No sé. Pero dónde estaba. ¿Qué es esto? No es nada. No. Aquí ya había estado antes, ¿o qué? Un muñeco muy creepy. Está ahí. ¿Qué es este cuarto? No me acuerdo. ¿Storage? No. A lo mejor habían balas y algo para curarte o no sé. Pero está cerrado esta porquería. Ok. Bueno. Me imagino que se acuerdan del video anterior. Había una puerta que estaba pintada en un cuadro. Antes de que se hiciera todo feo la escuela. Se me parece que tenemos que ir ahí. Entonces voy a cortarlo y los veo en esa puerta para que no me vean andar dando vueltas. Perdiendo tiempo. Ahí me ven. Aquí está la puerta que les digo. Estaba donde me preguntaba si ya había entrado en la recepción y aquí está. Bueno. Creo que no había nada más aquí. No. Vamos a ver. Este no es el botón. Esta es la llave que digo usar. Introducir la tarjeta con un dibujo en la ranura. Habla como si fuera un robot. Introducir tarjeta en la puerta. Listo. ¿Dónde estoy? Ah. Ahora si estamos del otro lado. ¿Y abrimos la puerta? Ahora está abierto. Excelente. Muy bien. Ahora si a explorar otra vez. Está abierto. Ah. Los baños. Odio los baños. Sangre. Pues que caray. No hay nada aquí. Ok. Estos baños han de ser muy incómodos con todos transparentes. Bueno. No hay nada. Innecesariamente. Totalmente innecesario ese baño. ¿Y acá? ¿De aquí vengo o no? No. Es el baño de mujeres. No de hombres. Y lo mismo. Ah. Aquí hay algo. Balas de revólver. Claro que sí. Más balas de revólver. Claro que sí. ¿Y esto? Hay cartuchos de escopeta. Oh. Escopeta. Ja ja. Hermosa escopeta. Véngase con papi. ¿Dónde está? De mis armas favoritas siempre. Ah. ¿Por acá? Órale. Pero no podemos pasar por ahí. ¿Qué rayos? ¿Estamos en el segundo piso? Órale. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué? ¿El baño me lleva al segundo piso? ¿Y luego salgo y me deja en el primer piso? No. No. Entonces sí sirve de algo ese baño. No. 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 Allí… No. escopeta me la llevo por supuesto que sí no tenemos muchas amuniciones pero no será muy útil creo que no hay nada más aquí mal día para ir al baño nos descuartizaron ahí entonces ya está abierto vamos a ver acá el salón de maestros pégale, no le da, lo tiene enfrente y no le da y hay una cucaracha gigante aaa corre 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 lele ahora él según me dijeron disparar moviéndote reduce tu puntería por eso falla mucho cuando apunto y me muevo así pierde mucha puntería y por eso falla y falla y falla y falla entonces lo ideal es quedar separado pero bueno como tenemos muchas amuniciones porque estoy jugándolo en modo noob así que no hay mucho de que preocuparnos hasta donde creo por eso no hay nada más estará abierto esto pero creo que necesitaba irme por la otra puerta porque esas rejas que están ahí no nos dejan pasar a ver mira, balas balas de revolver, claro que sí qué es esto, teléfonos no puedo usar el teléfono háblale a alguien, a ver bueno, no le hables a nadie te hablan a ti bueno, bueno parado ay, 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 ay ay, 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 ay ad... ¿donde estás? ¡Cheryl! es la voz de Cheryl Lo sé. ¿Dónde estás? Cheryl. Cachón. Qué extraño. Bueno, entonces ya salimos de aquí. Nomás voy a entrar por acá, nomás para marcar la puerta. Está cerrado. Me gusta que se llene el mapa de dibujitos. Para cubrir todo, 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 todo. Abrimos la puerta aquí. Ahora está abierto. Excelente. Por donde me quise ir. Pues subamos. Si tan solo Harry fuera un master en abrir cerraduras, no tendría que haber hecho todo eso. Vamos a explorar este piso. ¿Será al otro lado de la reja donde andaba ahorita? Exacto. Vamos a entrar aquí. Hay monstruos. Dale. Hay otro, hay otro. ¡Espárale! ¡Eso! ¡Pégale! ¡Espárale! ¡Espárale! ¿Qué es ahí? ¿Bales de revólver? Pero por supuesto que sí. Creo que esto lo cae. Hacemos recargada. Sigo sin intentar si hay otro botón para recargar sin tener que irme al menú. Al parecer no hay. Ah, esa es otra cosa que me falta hacer. Apagar la linterna. Si apagas la linterna no te ven y puedes matarlos fácil. Oh, piano. Hay cartuchos de escopetas. Alguien está enojado con el acertijo del piano y no lo encuentra. Y está golpeándose la cara en el piano. Está pam, pam. No encuentro las teclas. No. Ok, ya llegamos donde estaba este amiguito. Hola amiguito. Uno, dos, tres. Suelo y patada. Muy bien. Qué más hay, qué más hay, qué más hay, qué más hay. El mismo cuarto. El piano. Ok, entonces ahora no tenemos de otra más que ir acá. Y está abierto, menos mal. A ver aquí. La cerradura está trabada y no se abre. Es el cuarto de música. Te digo que ahí está alguien haciendo el acertijo del piano y no puede hacerlo como yo. Y se está golpeando la cabeza en el piano. Ah, no. Acá. Ay, no. Ah, otra vez el gato troll. Y se calmó. Ah, no, ahí está. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Qué miedito. No hay nada más que sangre. Pintura. Vinci. ¿Y qué? ¿Otra vez? ¡Ay! Me asustó. ¿Por qué? Salen Hill troll. Hay una llave del archivo de la biblioteca. ¿Me la llevo? Pues sí. Vale el susto. Ay, qué susto, qué susto. Mira cómo le encanta. Lo planearon mucho estos de Salen Hill. Hacen que vayas aquí en el mundo normal. Vayas al locker y veas. Ay, mira, hay un gatito. Y ya, todo tranquilo. Para cuando llegues aquí y estés confiado de que no hay nada. Y... ¡Susto! Te asustan, malditos. Me hizo saltar. Un poquito. No mucho, pero... No hay mayor susto que el de Eternal Darkness. Pero bueno, ahora tenemos que ir a... Librería. Está ahí arriba. A la biblioteca. Entonces entramos por acá. A ver, ¿está abierto aquí? Sí. Entonces navegamos por acá. Ignoramos a esos. Piano. Salimos por aquí. Listo. Y aquí debe de ser. Creo que sí. Y creo bien. Ok, vamos a ver aquí. Está cerrado. Y acá. Está cerrado. Y acá. Debe de ser lo que... Tenemos la llave. Usé la llave del archivo de la biblioteca. ¿Y qué hay aquí? No hay libros. Yo quiero libros. Hay cuerpos colgados. Oh, ¿qué son esos? Parecen los de la puerta... De la tarjeta. ¿Qué es un medikit? Oh, ¿qué se escuchó? Hay un maletín de primeros auxilios. ¿Qué es tomarlo así? ¿Alguien está golpeando algo? No hay libros útiles. No hay libros útiles. No hay libros útiles. Este que está abierto tampoco es útil. Entonces, ¿para qué es esto? Ay, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Me imagino que es para irnos... ...acá. Ok. ¿Qué hay? ¿Qué hay? La radio está tranquila. Así que no hay problema. Más de qué preocuparnos. ¿Este libro sí será importante? Al parecer sí. Al oír esto, el cazador armado con un arco y una flecha dijo... ...Mataré al lagarto. Pero al enfrentarse a su oponente dio un paso atrás y se puso tieso. ¿Quién le tiene miedo a un reptil? Al oírlo, el lagarto furioso dijo, siseando... ...Te tragaré entero de un solo mordisco. Luego, la enorme criatura atacó con sus quijadas desencajadas. Eso es lo que el cazador quería. Con calma estiró la cuerda de su arco y le disparó su flecha a la garganta del lagarto. La flecha partió sin esfuerzo atravesando la carne blanda del estómago y el lagarto cayó muerto. Es la historia de una vieja fábula. Recuerdo haberla leído de niña. ¿Y eso? ¿Para qué? Balas de revólver. Más libros inútiles. Ok, no hay nada más. ¿Nomás era para eso? ¿Tanto para nomás eso? Ah, para acá. Ok, ok, ok. Estamos del otro lado del pasillo. No sé si había que subir allá, pero bueno. Yo siempre quiero explorar todo. ¿Está abierto ahora? Ok. Muy bien. De ahí salimos, creo. Espero que me disculpen todas las veces que abro el mapa. Pero ya saben, tengo malísima memoria. Acá no hay de otra más que ir por acá. Y está cerrado. Está cerrado. Todo está cerrado. Nada. Y entonces. Ahora sí tenemos que subir. Todo lo demás se ve cerrado. Me imagino que sí. Espero tener buena imaginación. Subimos por acá. ¿Subimos o bajamos? No, subimos. Ok. ¿Y dónde estamos? Estamos hoy. Una silla de ruedas. O queso. Ay, esa puerta suena bien feo. Ahora estamos en el techo de la escuela. Al parecer. Ah, pirámide. ¿Qué hay aquí? Me da miedo este techo. Ah, mira, aquí hay algo. Hay una válvula del drenaje. Nada de particular. ¿Cómo que nada de particular? ¿Qué hay aquí? ¿Sangre? Hay una llave colgando, pero no puedo alcanzarla. ¿Qué rayos? ¿Cómo la agarro? Tengo algo... Algo que puedo usar. ¿Podemos abrir el piso a balazos? ¿O sacarlo con el cuchillo? ¿Con el tubo? ¿Con la pelota? No. ¿Para qué? ¿Cómo la agamos? Exit. Pues no. Dice válvula. Y la llave. ¿Es todo lo que hay aquí o qué? Creo que es hora de cortar el video y empezar a buscar, porque voy a empezar a dar vueltas y no sé qué hacer. Señores, díganme qué puedo hacer. ¿Cómo agarro esa llave que está ahí? Vamos a ver el mapa otra vez. ¿Qué me falta explorar? Music Room está cerrado. Ah. Tenemos que buscar llegar del otro lado de las escaleras esas. A ver si encuentro cómo. Llegando a las escaleras del otro lado del pasillo, los veo. Mira, mira, hay una bebida ahí. Sí, bebida. Ok, entonces... Intento llegar allá y los veo.